Habitantes del barrio Panamá, en el sur de la capital del departamento del Cesar, piden urgentemente se ha solucionado el problema que tiene afectadas a las viviendas aledañas al proyecto Villa Bolivariana. El llamado es a la constructora Carvajal y Soto, quien está a cargo del proyecto. Pero ¿cuál es el problema? Véalo. Carvajal y Soto Carvajal y Soto